Hola, soy Janoveva con un consejo útil y rápido para ayudarte a crecer tu negocio. Aquí en Actives, cada distribuidor tiene un sitio personalizado gratuito. ¿Aún no tienes el tuyo? Entonces, toma nota de esos sencillos pasos que te ayudarán a activar tu oficina virtual. Ve al enlace. Ingresa tu código de distribuidor y tu correo electrónico. Cree tu nombre de usuario. Recomendamos usar el código de distribuidor. Y una contraseña. Siga las instrucciones para poder crearla. Lea y acepta los términos del servicio. Verifica tu información general es correcta y seleccione Continuar. Haz clic para iniciar sesión. Si ya completaste estos pasos y estás viendo esta pantalla, felicidades. Has ingresado a tu oficina virtual gratuita. Puedes usar tu oficina virtual cada vez que lo necesites utilizando el siguiente enlace. Gracias por acompañarme con este consejo rápido. En Actives, te ayudamos a crecer tu negocio con tecnologías que te mejoran.